En primer lugar, a ser presente que hace un mes aproximadamente, el Consejo Superior dispuso incorporarnos al sistema de firma digital. Es decir, tenemos firma digital a través del dispositivo físico, el token, pero bueno, la idea es incorporarse a firma digital en la nube, lo cual posibilita que todos los agentes de la universidad tengan firma digital. Aparestandonos a realizar todos los trámites ante las autoridades de aplicación a los fines de que podamos conformar cuáles van a ser las autoridades de registro dentro de nuestra universidad y luego, por supuesto, conformar concretamente la oficina que va a poder realizar los trámites a los fines de que nuestros agentes, pero también aquel que lo necesite en la comunidad, podamos constituirnos precisamente en certificadores de firma digital. Así que bueno, estamos aprestándonos a esos pasos, pero bueno, ya con el compromiso básicamente de que eso se concrete. Justamente, Secretario, ¿cómo fue todo el proceso de incorporación a este sistema y qué implica para todos los integrantes de la comunidad? Bueno, para todos los integrantes de la comunidad implica básicamente que van a poder disponer de firma digital. Eso está dentro de un marco más general, que es concretamente la digitalización de todos los procesos, la despapelización de todos los procesos, dentro del marco también básicamente de la conformación del expediente digital. Es decir, incorporarnos definitivamente al plano y al mundo digital que comienza como primera medida y muy importante, por cierto, que es el de la firma digital. Pasando a otro tema, Secretario, ya se dio a conocer el plazo de inscripción para los concursos generales no docentes que abre la universidad. Efectivamente. Bueno, se está publicando en estos días la convocatoria, tal como lo establece la reglamentación de concursos, y la semana que viene, del 6 al 10, ya se va a estar a través de un formulario online recibiendo las inscripciones para los llamados generales. A fin de mes, del mes de noviembre, ya se van a disponer los plazos para la inscripción para familiares, esa en cambio va a ser presencial porque hay que presentar una planilla avalada por familiares, pero bueno, a la expectativa porque entendemos que va a haber gran interés y gran convocatoria en estos concursos generales para las categorías A y MPSG, es decir, para aquel que conoce o que no conoce concretamente las categorías, para las categorías administrativas y mantenimiento, producción y servicios generales de los trabajadores no docentes de la universidad. ¿Qué características tienen estos concursos generales? Bueno, son precisamente generales, es decir, esto consta de una primera etapa que en el caso de los concursos generales se va a celebrar en el mes de febrero, es decir, allí se concretará la prueba de oposición, concretamente el examen, y bueno, una vez conformado el orden de mérito, a medida que se vayan generando las vacantes, se va precisamente utilizando o implementando el orden de mérito que actualmente tiene una vigencia ya de bastantes años, casi 10, con lo cual la necesidad imperio será renovar ese orden de mérito. Y esta renovación, cuando se rindan ya los concursos y quede definido, ¿qué vigencia va a tener ese orden de mérito? Va a tener una vigencia de 3 años, con lo cual, bueno, la idea y el compromiso es que se hagan, digamos, con la periodicidad de que correspondan estos concursos a los fines de renovar el orden de mérito. Por último, secretario, ¿cómo se trabajó en todo este proceso de llamado concursos generales? Bueno, en primer lugar, la primera palabra que me surge decir es con mancomunación. La verdad es que fue un interés que nos fue planteado desde el primer día y en ese contexto todas las áreas. Y estamos hablando de UTI, recursos humanos, nosotros de Secretaría General y también con el apoyo y el ahínco del gremio, es que hemos trabajado y este ha sido el resultado de un trabajo en el que todos hemos puesto nuestro esfuerzo. Por ello es que lo hemos podido implementar. Así que agradecidos a todos los que intervinieron y a los que van a seguir interviniendo en este proceso porque nos queda mucho por hacer.